Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Este programa tiene una altísima preocupación por la gerencia de nosotros mismos, de la gerencia que hacemos en nuestra vida personal. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la alimentación, la correcta alimentación para tener los niveles de energía más adecuados. Por eso nos acompaña la doctora Mariana Fleury, quien es nutricionista, ha realizado estudios internacionales sobre el tema de alimentación. Así que bienvenida a Gerencia para Todos. Gracias Rafael, es un placer estar aquí contigo acompañándote. Quisiera que comenzáramos conversando sobre lo que consideras una correcta alimentación. ¿Cuál es el principio general que está involucrado en esto? Fíjate Rafael, una buena alimentación debe tener algunas pautas que uno debe cumplir. Entre ellos, fíjate, uno puede tener una alimentación que cumpla con todos los requerimientos de nutrientes si tú tratas de que tu alimentación sea balanceada. Es decir, que debemos consumir de cada grupo de alimentos cierta cantidad. No solamente eso, sino que la alimentación debe ser inocua, que no te haga daño. Muchas veces ingerimos algunos alimentos que definitivamente sí nos hacen daño para la salud. Y debe ser suficiente. Una cosa es que sea suficiente, en el que quiero dejar claro que suficiente no significa excesos. Entonces eso es básicamente algunas de las cosas que uno debe tomar en cuenta para tener una buena alimentación. Hay una preocupación también de quienes nos ven y nos siguen a través de las redes sociales de Gerencia para Todos en cuanto a los niveles de energía que necesitamos para cumplir todos los requerimientos del día. Entonces, cuando hablamos de dietas, yo soy el primero que se preocupa. Me dice, bueno, esa dieta X, que ya entraremos en esos detalles de las diversas dietas que hay, será suficiente para que yo pueda cumplir mis requerimientos diarios. Sobre todo si la persona es activa, hace ejercicio, tiene un trabajo intelectual o físico fuerte. Y a veces hablamos de dietas que son muy estéticas, pero no necesariamente energéticas. Entonces hay como varios vectores por los cuales se mueve una dieta. ¿Podrías hablarnos de esos caminos, diferentes caminos en este caso? Claro que sí, fíjate, lo que tú decías, primero que nada uno debe tener en cuenta que el combustible por excelencia de nuestro cerebro es el carbohidrato. Hago esta acotación porque muchas veces hay la tendencia a satanizar los carbohidratos, ¿verdad? Y a quitarlos de nuestra dieta y en realidad lo que obtenemos al final del día es una gran fatiga y una falta de energía. Nuestro cerebro opera con glucosa y la glucosa se extrae a partir de los carbohidratos. Ahora bien, fíjate, los nutricionistas generalmente utilizamos una herramienta para calcular cuánto debe ser el consumo de calorías de cada persona, ¿ok? Que es el requerimiento calórico total. Eso a través de alguna fórmula se establece, ¿ok? Para uno saber qué cantidad de calorías debe consumir esa persona dependiendo de su actividad física, dependiendo del trabajo que tenga, si es un trabajo que está mucho tiempo la persona sentada o si la persona tiene mucho movimiento, ¿verdad? ¿Cuántas horas duerme? Yo inclusive hasta eso lo considero, ¿no? Entonces, una vez que ya yo calculo esas calorías, hay lo que se llama una fórmula calórica, que es cómo se van a distribuir esas calorías, ¿ok? Entonces, ahí es donde uno puede jugar un poquito. Entonces, sin necesidad de comprometer lo que es el consumo calórico de la persona, ¿ok? Tú puedes jugar con eso. Tú puedes poner, por ejemplo, una dieta que tenga entre un 15 o un 20 y en algunos casos que se requiere un 25% de proteínas, ¿ok? Entonces, generalmente, como lo decía, lo que es los carbohidratos, el porcentaje está establecido entre 50, 55 o 60% y el restante de grasas. Pero esas grasas también se dividen, esas grasas tienen solo un 7% de grasas saturadas, que son las grasas malas, y dentro de ese porcentaje que se le haya asignado de las grasas, el restante serán grasas saludables, ¿ok? Claro, yo quisiera, esas recomendaciones están, digamos, esas indicaciones están muy profesionales, son muy profesionales. Yo quisiera traducirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, la señora que nos está viendo en su casa, ¿no? ¿Cuál sería la dieta de un día para una ama de casa? Una ama de casa que lleva a sus hijos al colegio, que va a trabajar. Y además realiza trabajos en su casa. Ok. ¿Cómo debería comer ella en un día normal, un día normal y corriente, de lunes a viernes? Vamos a hablar de ese lunes a viernes, uno de esos días, día tipo. Ok, lo primero que nada es desayunar. No podemos omitir el desayuno, ¿ok? Es muy importante. Segundo, deberíamos incluir dentro de nuestra alimentación, por lo menos, de 5 raciones de frutas y vegetales. Hoy en día ha aumentado la recomendación un poquito a 10 raciones, ¿ok? ¿Qué desayuno, cómo se dice? Fíjate, el desayuno tú puedes tener la típica arepa de nosotros los venezolanos. Puedes tener una arepa que tenga 80 gramos, que sea delgadita, ok, que de repente lleve dos lonjas de queso blanco o quizás algún tipo de jamón, como jamón de pavo, ¿verdad? En este caso puedes consumir una fruta, pudiera ser una naranja en trozos, preferiblemente que el jugo, ¿ok? Y puedes tener de pronto un café que tenga media taza de leche descremada. Eso puede ser un desayuno, un desayuno balanceado y calóricamente completo. El almuerzo. Ok, y el almuerzo pudiera ser la famosa pechuga de pollo que todo el mundo conoce y cuando está en dieta recurre a ella, pero también pudiera ser de pronto un filé de pescado, ¿bien? O una o dos veces a la semana carnes rojas. ¿En qué proporción? Como te digo, eso va a depender de las calorías que tenga la persona. Pero en promedio uno trata que sean 60 a 90 gramos, dependiendo de cuál sea el caso, ¿ok? Luego es una merienda. Claro, pero acuérdate que ahí en el almuerzo también tienes que tener algo de carbohidrato, tienes que tener bien sea media taza de arroz o tienes que tener algún tubérculo, algo que lo acompañe y por supuesto los vegetales, de una o dos tazas de vegetales en promedio. Y después viene una merienda, ¿verdad? Que esa merienda puede ser un yogur descremado, una fruta, en algunos casos si la persona tiene un alto gasto pueden ser ambas, pueden ser unos frutos secos y en la noche yo generalmente no suelo recomendar frutas en la noche, ¿ok? Entonces en la noche la persona no necesariamente tiene que cenar como almorzó, ¿bien? Puedes hacer algo bastante más ligero, puedes hacer de pronto una rebanada de pan tostado, quizás, ¿por qué no? Con un poquito de atún y una ensalada o puedes hacer una ensalada de pollo mechado con de pronto algunos de estos palitos que son como grisini, que se llaman, que son como una señorita, ¿ok? Pudiera ser algo así. ¿Y esta dieta también podría servir para un hombre? Pudiera servir para un hombre, pero varían las cantidades un poco. Claro, y esa dieta, con esa dieta, al estilo, pues ese estilo de dieta podemos tener la energía suficiente para trabajar. Claro. Y para ser felices también, porque hay un tema aquí de felicidad al comer, que es necesario. Muy importante. Vamos a continuar tocando estos temas luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy con la doctora Mariana Fleure, quien es nutricionista. Y nos quedamos en el tema de la dieta y sobre ese término dieta y sobre el tema de la felicidad o no que provoca hacer una dieta. Quisiera tu impresión sobre este término y sobre la comida que nos hace felices o la comida que más nos gusta, que no necesariamente es la que nos da más energía y la que nos permite funcionar mejor, ser más productivos. Claro, ahora, fíjate una cosa con respecto al término. Primero que nada, yo quisiera hacer una reflexión en este punto. Comer es un placer. La cosa es que hay que saberlo hacer. Si yo te digo dieta, ¿tú en qué piensas? En reflexión, en prohibición y en consecuencia no me gusta. Y viene un no gigante así a la cabeza, ¿verdad? Entonces, en primera instancia yo trato de con mis pacientes no utilizar ese término, sino de hablar de un plan de alimentación. Vamos a planificar nuestra alimentación. Vamos a planificarla dependiendo de, como decíamos en el corte anterior, de las cantidades de calorías que debemos consumir. Y no solamente eso, sino en un punto donde no se vea comprometida nuestra energía. Lo que tú dices, muchas veces hacemos unas dietas de moda, unas dietas locas que no tienen mucho fundamento. Y eso compromete tu energía, compromete de pronto hasta tu nivel intelectual. Si eres una persona que necesitas, pues, tener esa lucidez y esa agilidad desde el punto de vista mental. Tal, evidentemente, si la gasolina de nuestro cerebro, que es la glucosa, te está faltando, porque hicimos de pronto una dieta donde no tenemos ningún carbohidrato que es típico, entonces, ¿qué pasa? Se va a ver comprometido. Y una persona que no está bien alimentada, lamento decir que es una persona que suele ser hasta un poco amargada, ¿ok? Sí, evidentemente, el caso tuyo, Mariana, tú, la madre, profesional, y tienes una agenda muy ocupada, también realizas ejercicio porque eres instructora de Zumba. Sí, señor, soy instructora de Zumba. Por cierto, vamos a ver unas imágenes de Mariana Fleury practicando esta disciplina deportiva. Vamos a ver esto. Mariana Fleury Bueno, como pueden ver, los niveles de energía que requiere Mariana Fleury para realizar esta actividad son elevados. Y sin embargo, bueno, tú eres una mujer delgada y evidentemente estás bien alimentada. Y generalmente la gente piensa que eso es incompatible, que estar bien alimentado es tener, quizás tener una contextura muy fornida y resulta que no necesariamente es así. Y el equilibrio que tú demuestras, porque es una cosa interesante, muy profesional, que es que la práctica se parezca a la predica. Así es. ¿Cuál es tu dieta específicamente? Mira, mi dieta básicamente, yo en la mañana siempre hago un buen desayuno, siempre. Yo suelo incluir en mi desayuno, bien sea esta arepita que estábamos hablando, mis arepas son extremadamente delgadas, son como unas galletitas, bien, en las que evidentemente le coloco algo de proteína, bien sea huevo, bien sea, en este caso, este queso blanco, que es lo que yo generalmente consumo, bien bajo en grasa, eso sí, ¿ok? O jamón de pavo, le coloco de pronto un poquito de aceite de oliva a esa arepita o en algunos casos pudiera ser un pedacito de aguacate que le va a dar el aporte de grasa a esta arepita o en algunos días también consumo avena, por ejemplo. La fruta, por supuesto, para mí son los mejores aliados porque no nada más que te dan esos micronutrientes que necesitas para que la persona se vea nutrida, ¿ok? Y por supuesto el café, yo soy amante del café, no abuso de él, pero me encanta el café, no lo tomo con leche, lo tomo con un sustituto no lácteo en este caso, ¿ok? Y luego tengo mi merienda, generalmente yo voy, doy clases o de zumba o de ejercicio funcional, hago una merienda después de esto, bien, para reponer lo que yo consumí durante esa clase y sí me gusta mucho lo que es la tendencia, lo que son los pescados, me fascinan, ¿ok? Hay que ir en función de lo que uno consigue en el mercado también, entonces uno juega con eso, ¿bien? Me gustan los platos compuestos que tengan proteínas y que tengan de pronto arroz integral o pasta de arroz más que la pasta que deseemos la normal, ¿ok? En este tipo de casos y por supuesto para mí es indispensable los vegetales y yo creo que en parte de verse bien y sentirse bien están en esos micronutrientes, ¿ok? Nunca salto a la cena, luego tengo una merienda en la tarde y luego tengo una cena, o sea, yo como cinco o seis veces al día, más o menos. Bueno, pues muy bien, entonces no, no, nos da oportunidad. Claro. Mencionaste algo que nos parece muy interesante, que es el ejercicio funcional, ese término, ¿qué significa? Ok, fíjate, en función del propio término, valga la redundancia, cuando tú hablas de algo funcional es algo que te sirve más, o sea, que tiene alguna utilidad, entonces cuando nosotros hablamos del ejercicio funcional es hacer de pronto, incluir algún tipo de ejercicio en el que todo el cuerpo trabaja, es decir, podemos hacer una sentadilla, pero mientras hacemos la sentadilla estamos trabajando los brazos, por ejemplo, estamos trabajando el equilibrio y estamos trabajando el core, la zona media, es decir, que el ejercicio funcional hace que tu cuerpo sea mucho más útil y que rinda más para todas esas funciones que tú puedas desempeñar en el día a día, entonces no necesariamente tiene que ser un cuerpo muy grande, a pesar de que pudiera ser si haces, te enfocas en la parte de la musculatura, pero no necesariamente tiene que ser así, es un cuerpo que es bastante más ágil y bastante más fuerte, ok, en eso... Sí, mientras mencionabas eso, yo estaba pensando en ejercicio funcional, por ejemplo, ir a la oficina, en bicicleta, si se pudiera. Vamos a continuar conversando de ejercicio funcional, de energía, de nutrición, para la gerencia de todos, luego de la siguiente mano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos y conversando sobre gerencia de nosotros mismos y sobre todo el tema de salud, energía, alimentación, con la doctora Mariana Fleury, que nos acompaña el día de hoy. Quisiera que concluyéramos dando las recomendaciones, resumiendo las recomendaciones que nos van para tener mayores niveles de energía y alimentándonos mejor. Ok, primero que nada, incluir todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas, grasas, ok, sin tener excesos. Es muy importante evitar los excesos, tratar de incluir dentro de nuestro día a día lo que son las actividades deportivas. La adecuada hidratación. Una persona que no tiene una adecuada hidratación es una persona que evidentemente no va a rendir bien, ok, acuérdense que ese es el líquido de verdad más preciado de nuestro organismo. Entonces yo creo que básicamente por aquí va la cosa. No podemos olvidar las frutas y los vegetales y evidentemente descansar es importante. Así que tenemos que hacer un buen descanso en la noche, ok, un sueño reparador dentro de lo que quepa. Excelente. También es interesante para los emprendedores, empresarios, recomendaciones dentro de esas organizaciones. De modo que la productividad aumente, las personas rindan de una manera más eficaz y sean más felices. Claro. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido dentro de las empresas en este sentido? Fíjate, a mí me parece que dentro de las empresas es súper importante poder ofrecer a todos esos empleados un servicio de alimentación con alimentación balanceada, con un menú que sea un menú saludable, bien, donde estas personas puedan recurrir a alimentarse, pueden, sin necesidad de que tengan que estar trasladando su comida todos los días. Muchas veces tienen esas opciones saludables ahí y evidentemente la persona, la empresa va a estar segura de que esa persona está bien alimentada, lo que se va a traducir en un mayor rendimiento. La verdad es que es excelente, es una excelente alternativa. Ok. Muchísimas gracias, doctora Fleury, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Gracias a ti por tu invitación. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. A continuación, vamos a ver nuestro microproductivo. Debemos trabajar con los mejores y eso no significa que se trata de los más calificados, sino de los que tengan la actitud correcta. La excelencia es la mejor forma de combatir la exclusión. Y así es como todos podemos ser más productivos. Intentamos promover la innovación y la asunción de riesgos y por eso animamos a que desarrollen proyectos personales. Cuando quieras emprender algo, habrá un montón de gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti. Tus clientes más insatisfechos son tu principal fuente de aprendizaje. Por eso, cuando un sueño aparezca, desarrollalo y emprende. ¡Suscríbete al canal!